¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online Y otra vez puesto así, nano Pues nos vamos por el otro lado Nos vamos por el otro lado, madre mía que bien se ve Nos vamos por el otro lado, ¿vale? Estamos en otro vídeo de cada bala cuenta Esta puerta Es mágica, vale, aquí hay uno Seguro, tío, aquí hay uno segurísimo ¡Míralo, míralo! ¡No! Me ha reventado, me ha reventado la cara, chicos Así es la vida, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Eh... Pues nada, chicos El anterior que daba la cuenta lo gané Así que en este tengo posibilidades, eh Tengo posibilidades, chicos, yo creo que sí Pero bueno, vamos a ver qué pasa esta vez Ha ganado ya el lobito Madre mía, ¿cómo va? ¿Cómo va el lobo? Eh... Pues nada, chicos Es que estaba probando un vídeo, ¿vale? Para que se publicase ahora Perdonad si estoy hablando un poco mal Es que se iba a publicar dentro de cinco minutos Y no quiero que se publique Vale, ya está Pues nada, hemos perdido la primera rondita Pero bueno Vamos a reventar en la segunda En la tercera No sé cuántas rondas está puesta Supongo que a tres o a dos ¡Mira, mira al señor del culo, tío! Ahí te ponen al señor del culo, ¿sabes? Ahí redondito Bueno, vamos para adentro Vamos a pillar al que haya que fuera A ver si lo pillamos Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo ¡Rule, tío, tío! Nada, hemos hecho el tonto Porque otra cosa no se puede llamar eso, tío Hemos hecho el tonto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha matado Rudele Que... Que queda contra otro señor Que está aquí Está detrás de la puerta ¿No? Creo que se ha delatado No, aquí no está, aquí no está Ni debajo tampoco Te va a venir por detrás A ver por ahí, ¿dónde está el otro? Vale, está justo debajo de él Pero en la zona de abajo Mira, se van a ver, se van a ver Está bajando por ahí Ya se han visto Vale, este se ha quedado sin balas El otro no, el otro no El otro tiene Pero lo que pasa es que te la va a liar Vale, se ha ido a... Ah, no, está bajando por ahí Vale, vale, sácala Este tiene el hacha El otro no ahora Pero le queda una bala aún No, pero ya te has quedado Ya te has quedado No Vale Ha ganado uno que no tenía ronda Así que no pasa nada Podemos remontar, chicos Podemos remontar Vamos con la tercera rondita Esta... Estamos jugando mal Es que este, a ver Está bien y eso Pero no sé A ver, yo quiero aparecer en el villar Si aparecemos en el villar La podemos liar Parda, eh La podemos liar parda De todas formas, mira Dos veces que hemos dado la vuelta Dos veces que me han pegado un tiro O sea que no vamos a dar más la vuelta Vamos a salir Pero mira, para que Vayan saliendo ellos Y yo poco a poco Como esto no tiene otra salida Que esto, ¿vale? Le voy a dar dos vueltas al villar Una vuelta Y... Dos vueltas, vale Y no salieron en el radar Perfecto Vale, nada más salir Hay uno O sea, es que no voy a salir Porque me vas a pegar un tiro, tío Está aquí Míralo Ah, no ¿Está? ¿Dónde está? Es que no lo veo Vale No me quiero... Vale, pillamos esta pistolita O sea, tengo más tiros ¿Para qué? Porque yo no los uso Pero bueno Vale, vamos a salir A ver qué pasa Vale, corremos un poco Vamos a entrar por el otro lado Hay que tener mucho cuidado Aquí ahora Vale, aquí no hay nadie Así que vamos a ir por el otro lado Vale, queda un señor y yo Queda Mr. Whiskers Y yo Vale, entramos por aquí ¡Uf! ¡No, he pegado un tiraco! ¡Tiraco, tiraco, 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 tiraco! ¡Vámonos! Es que le he pegado una culata Digo, qué malo soy Si me pongo nervioso, tío Bueno, y si no, también Pero bueno Ronda ganador, chicos Por lo menos hemos ganado Una rondita contra Mr. Whiskers 75 El nombre de Mr. Whiskers No era una serie, tío De Nick Channel Creo que sí, ¿no? Mr. Whiskers Algo así No me acuerdo, tío Si alguien se acuerda Me lo ponga por el comentario Pero bueno Hemos ganado una rondita Vamos con la segunda rondita Chicos A reventar a full Cada bala cuenta Modo adversario Hemos aparecido arriba No es mal sitio para aparecer Porque No sé No es mal sitio Así os lo voy a dejar Porque si no me equivoco Aquí está La salida de Perdón Entra uno Toma En la boca O sea, hemos He gastado un tiro para nada Porque soy más tonto Que un tío Vale Aquí no está No está No ha venido Vale, te nos queda ¿Cuántas? Dos palitas Vale, vale, vale Con ese Podemos hacer mucho daño Vale, por aquí no hay nadie Vale, esta Aquí se puede liar Mucho Vale, se ha ido por el otro Se ha ido por el otro Píllalo, píllalo Píllalo Vale, está por aquí Está por aquí Vale, va a venir por aquí Si quedamos Vale, espera Que quedan dos Vale, está Si no me equivoco Se ha metido por aquí Vale, vamos Vamos a correr un poquito Aquí hay que tener cuidado Las quinitas Porque suelen Suelen estar aquí Campeando Pero si no me equivoco El pago ese Es salir desantrado ¿No? Vale, vale Nos podríamos meter Por ahí, tío Si eres la clave ¿Y dónde está esta gente? ¡Toma! ¡En la boca otra vez! Vale No gasto ninguna O sea, gasto una bala Tío, pero no Vale, nos queda Uno Nos queda uno Que este Esta escalera se ha abierto Míralo, míralo Vale, le hemos dado Le hemos dado Vamos, muere, muere, muere No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, corre, corre, corre Que no sé dónde está No sé dónde está ¡Bum! ¡Venga, muere! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Mira la hacha, chaval! ¡Qué guapo! Nunca la he visto en primera vez Y partida ganador, chavales ¡Madre mía! Así que nada Hemos ganado otra vez Pero esto, esto Estoy bien cada Cada bala cuenta Estoy carraso, eh ¡Madre mía! Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós!